Déjame, espérate, espérate Mari, voy a poner los comentarios de la gente que ha estado comentando Válgame la redundancia Los comentarios que la gente ha estado comentando O sea, para decir Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El Rebote. Estamos muy contentos de que ustedes estén conectados con nosotros y se diviertan y aprendan, porque tenemos mucho que aprender aquí nosotros todo el tiempo. Estoy muy contento de darles la bienvenida, perdón, y los invito a que me sigan en redes sociales en arrobalordmarcopolo, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y que se suscriban a este canal de YouTube de Lord Marco Polo, porque va a haber mucho más contenido, además de este inigualable programa que nos deja tantas cosas buenas a nosotros. Quiero que le den un muy fuerte aplauso a la persona, pues, que más estamos esperando en este podcast, que es Mari. ¡Bravo! Bienvenida, Mari. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Estamos bien. Me da mucho gusto que estés aquí nuevamente en El Rebote. Estamos bien y gracias por volverme a invitar. Mari, este... Esto no funciona si no estás, Mari. Eso es lo importante. Quiero leer unos comentarios de la gente, ¿no? Que la gente nos puede escribir, los invito a que nos escriban, y hay cosas muy chidas. Por ejemplo, dice aquí, Zaira Castro nos firmó en el episodio de la semana pasada, me encantan tus gestos, no paro de reír. Supongo que se refiere a los míos, porque los tuyos no los está viendo, ¿no? Dice aquí que le dio hambre de la risa a Carolina Frías, por ejemplo. Dice que, Mari, qué buena eres dando recetas. Dice Francisca Camacho. Excelente. Recetas que se les... que quieran, yo se las puedo comunicar. Díganos ustedes. Traes un desmadre, pero lo puedes comunicar. No importa, pero sobre todo eso, sale un excelente lo que pónganos. Ok. Dice aquí Adán González. Yo también vivo solo en Monterrey, dile a Mari que si me hace unos buñuelos también. Cuando quiera, nomás que diga. No, pues ya está diciendo, de hecho. Ok. Nomás que diga para cuando los quiere y se los tenemos listos. ¿Sí lo harías? Claro que sí. Ok. Dice aquí, yo sé hacer buñuelos, gracias Mari por tus recetas. Mi favorita fueron los tamales. Ok, también. O sea, que ya sabía. Tamales, buñuelos, tortillas de harina, lo que quieran. Ok. Dice pobre Mari, ¿la pones nerviosa? Se me ve. Se nota. No. No, no, no. Estoy nerviosa. Estás normal conviviendo. Buena vibra y todo, ¿no? Dice Mari, ánimo, usted puede, no se deje intimidar. Gracias, gracias por la buena voluntad. Aquí estamos. Deberías de ponerle, dice Laura Silva, deberías de ponerle mejor un restaurante a Mari. Saludos desde Puebla. Ay, un restaurante. No, después se pierde la ciencia. Dice acá, mira, ¿te acuerdas que hablamos de los molinos? Dice Mayra Alejandra, acá en Matamoros también hay molinos. Son pocos, pero sí existen aún. Sí, sí, hay molinos. Yo iba a los molinos, mi mamá nos mandaba. ¿A pie? Pues claro, estaban como a cinco o seis cuadras de la casa y ya nos tenía el nistamal en la tina y al molino. En friega. En friega. ¿Cómo debe de ser? A mí me gustaba que pusieran el nistamal en el molino y sacar yo la masa. No la señora que saquía, la dueña del molino. Esa no. No, hacíamos fila y el que quería sacar su masa la sacaba. Bien emocionante. ¿Está bien? Bueno, está muy bien. Me da mucho gusto. No me imagino la friega que era de hacer tamales, pero ahorita como tú dijiste la semana pasada, que les compremos la masa hecha. Sí, claro. Excelente. La maseca ya nomás la compran, la preparan y eso no hay necesidad de poner nistamal, molino, nada, nada. Ya nomás se amasa y listo. O comprar los tamales ya hechos. O ya, comprar los tamales. Pues sí, qué bonitos consejos. Si no, encárguenmelos y yo los preparo. ¿Neta? ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Para dejar qué hago? ¿Que me escriban o qué? Sí, sí, claro. Pues nomás que digan cuando quieran. ¿Segura? No sabes lo que estás diciendo. No, 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 no. La gente, ¿sí o no les escribirían para pedirle tamales? Sí, sí, claro. Incluso vamos a hacer este... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, Tudi, ¿qué hacemos? Yo. Regalamos este... Entrando... Ya entramos en diciembre. Pues sí, ya estamos ahorita... A ver, la fecha de esto... Sí, cómo no, ya estamos en diciembre. Es 7 de diciembre. Bueno, está... Podemos preparar... Tudi, Tudi. ¿Pero yo qué? Podemos regalar 50 tamales. ¿Regalados? Sí, claro que sí. ¿A quién? A quien tú digas. Señoras y señores, ¿segura? Claro que sí. ¿Que tú los hiciste? Un 50 de tamales. Como un giveaway. ¿Eh? ¿Eh? Mandé. Este. Un giveaway. ¿Qué es eso? Ok, te voy a decir que es un... Háblame en español. No, no, sí, ya sé. Es una estupidez que dicen la gente que tiene muchos seguidores, los que son muy famosos. Ah, ok. Hacen giveaways. Los giveaways son rifas. Ajá. Hacen que es una biche rifa. Nada más que en vez de decir rifa. Hacen una rifa para que no se oiga como la señora de la lotería. Ah, ok. Dicen giveaway. Ajá. Entonces el giveaway es una rifa de los que escriban, los que comenten más, por ejemplo. Haces una rifa con ellos y les regalas... Bueno, tú di, tú pones tu... Tu chingadera. Tu química y yo... Yo cumplo con... ¿Segura? Sí. ¿Segura, Mari? Igual si quieren un 50 de tortillas de harina, igual. Yo... No, Mari, no digas eso que estás diciendo. Primer lugar, segundo lugar. Ajá. No sabes lo que estás diciendo. Sí. Sí te van a escribir. Claro que sí, claro. Tengo palabra. Toda mi vida he tenido palabra. Sí, toda mi vida. Casi, casi toda tu vida has tenido palabra. Porque a mí se me prometió que se me iba a arreglar un closet, ¿verdad? Hace cinco años se me prometió que se me iba a arreglar un closet. Está bien. La puerta no tiene... La verdad es que como... No tiene llave. Como quieran... Se perdió la llave. No, te voy a decir algo. Como quieran, no... O sea, nunca me dijeron qué fecha. Ah, ok. O sea, me dijeron 2025. Todavía estamos... Todavía no llegamos. Estamos entrando a 2021. Esperemos en Dios y llega. Primero, con favor de Dios. Sí. Con favor de Dios. Si no llego, pues bueno, y después vengo. Ay, no, qué pinche miedo. No, ya no. Luego vengo y luego te repongo la copa. No. De la abuelita. La rota. Sí. Hija de tu madre. No, no, no. Pero te digo, palabra es palabra, tú pon tu química y yo cumplo. Pero tamales muchos, son muchos, ¿no? 50. No. Para nuestro público querido que se suscribe al canal de YouTube. Bueno. Puro escriptores. Tú di, tú di qué y yo cumplo. Vamos, cabrón. Bueno. Sí. Sí. Sí, tamales. Tortillas de harina igual. Tortillas de harina estaría de lujo. No habría tortillas para el host. O sea, para... El host es como el anfitrión. Ah, ok. Discúlpame, es que yo me dejo llevar por la gente. Perdón, bueno, no, no. Por la gente que es muy fashion y que los seguidores y que... Y yo hago lleva, güey, si yo soy el host y... Yo como frijoles con huevo, pues no sé. Y yo también, pues es lo que haces. Este... A mí se me chingo, ánimo. No, 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 pero... Ahí ya vamos. Estaría bien. Sí. Estaría muy bien. Mari, quiero tocar contigo un tema el día de hoy muy importante que nos escribieron muchas personas, o sea, dos. Nos escribieron la semana pasada personas que nos preguntaban que qué onda con la ropa. Porque mucha gente no sabe cómo lavar la ropa y así es como se debe lavar la ropa. Aquí lo vamos a decir en vivo y en directo. Y ropa de todo tipo. Ropa de talla XL, ropa interior, que aunque ya esté rota, se debe lavar y se debe conservar. Porque es importante, si no tienes, conservar la ropa interior. Claro. Mi ropa interior ahorita no está en buenas condiciones por la pandemia, ¿no? Sí. Está un poco rota ya, pero se sigue usando, se sigue lavando. Como quiera está buena. Como quiera está buena. Todavía sirve. Perfecto. Entonces Mari me regaña muy seguido porque dice, cómprate calzones porque ya están todos rotos y no sé qué. Y eso es verdad. Eso no se dice. Tú te dilo. Ay, tú quieres que a la gente le importe. La gente quiere saber más allá, Mari. Tengo los calzones rotos y ¿qué tiene? Bueno. ¿Qué tiene? Mejor di como la canción. ¿Cómo? Tengo la camisa rota. ¿Eh? Así dice la canción. ¿Qué canción es esa? No sé. No, 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 no. Tengo que buscarla. Ajá. Tengo la camisa rota. No es la camisa negra, ¿verdad? No, no. No la estás confundiendo. Es cualquier color. No sé de qué color sea. No sé qué dice la camisa rota. No, 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 no. Tengo la cam... Espérate, espérate. Si no hay, si no hay la cam... ¿Quién la canta? No, no sé. Tengo la camisa rota. Yo además escuché que dice, tengo la camisa rota. Ah, chinga, ¿de Leopoldo López? O sea, sí, no sé. Yo... ¿Es esta? No sé. No, pero esta es la camisa negra. Ah, bueno, pues no sé, negra, rota, lo que sea, pero algo es. Ah, es una parodia. Se me hace que estás inventando. No, no, no estoy inventando, eso es, dice, y tengo la camisa rota, así, pero no... ¿No has escuchado la canción? Sí. Ahorita que estabas mencionando las tortillas de harina, ¿no has escuchado la canción que dice Cuatro tortillas de harina, cuatro tortillas con huevo. ¿Lo has escuchado? No. Cuatro tortillas sabrosas para arrancar bien este pedo. ¿Nunca lo has escuchado? No, eso no. Cuatro tortillas de harina, cuatro tortillas... Bueno, dedícate mejor a la cantada. Cantas muy bien. Sí. Excelente. Excelente. Bueno, ¿por qué no volvemos al tema de la ropa? Ah, ok. Este, la ropa se debe cuidar de una manera específica y tú eres muy buena para eso porque yo lo he visto. O sea, yo he tenido varias ropas que me acuerdo que la tenía antes de que tú llegaras y que se conservaba muy bien. Ya cuando llegaste y que empezaste a echarle cloro a la ropa y demás, ese fue un desmadre. Pero la ropa se debe de lavar con cierta, con cierto cuidado. Sí. ¿No? Originalmente se le tiene que echar un jabón, que puede ser jabón en polvo o jabón líquido. ¿Qué crees tú que nos conviene más, jabón en polvo o líquido? Según. Ah, pues sí va. Como lo quieras, este, si es ropa, playeras. Sí. Este. ¿Playeras como este? Sí. Ok. Es jabón líquido. Sí. Si vas a lavar lo que es cobijas o otras cosas, este, le puedes poner jabón en polvo. No hay necesidad de que le pongas jabón líquido. Ok. Es mejor. Para cuidar la ropa, que playeras, camisas, pantalones, ropa interior. Ajá. Mejor en polvo, se cuida un poquito más. No, no. Al revés. Es líquido. Líquido, perdóname, líquido, ok. ¿Qué cara me pone, María? Por eso se hacen los chismes, porque no entiende la gente, ¿eh? Bueno. Es ropa de color, ropa de color, con jabón líquido. Ropa de color, con jabón, o sea, de varios colores. Exactamente. Ok, ropa de varios colores. Y así la ropa blanca se va separando. Esa qué onda, es que la ropa blanca es otro tema, porque puede ser, este, ¿cómo se llama? No. Calcetines, camisetas. Pero ropa blanca son playeras, camisas, ropa interior. ¿Los boxers entran como ropa blanca o no? Sí, sí son blancos. Sí, sí son blancos. ¿Sí mis boxers son de colores como los míos? No, no, no. Los puedes poner con las playeras o lavar la ropa interior aparte. Te voy a hacer una encuesta bien precisa, porque ustedes no saben, pero aquí Mari me ayuda y colabora para que mi ropa esté limpia y disque doblada. Pero te voy a hacer una encuesta bien rápida, a ver si eres muy observadora. Sí, sí. Me vas a decir, me vas a decir cuatro colores de unos boxers que yo tenga que te acuerdes. Cuatro colores. Cuatro colores, un gris, un rojo, el rojo, el de celeste de monitos. No sé. Sí. Y es un rojo de monitos también. Ese, pero... ¿A poco no? Sí, sí. Ahí está. A ver, güey. Fíjate que... Sí, de todo. Son los cuatro. Y ahí tienes unos... Tienes dos negros. Ya. Los negros. ¿También? Sí. A ver, ya nomás eran cuatro. Híjole, este... A ver, vámonos. Espérate, espérate, ya, ok, la encuesta, publicó una disculpa, eh, Mari, tienes que decir los negros sexy, los verdes, color pasional, así verde, intenso, los rojos cachondos. A ver, pero qué tal si yo lo digo y le dices tú, no, así no lo digas, te estoy preguntando por los colores. No, no, mira, aquí venimos a ser honestos, aquí no venimos a hacer poses, ni a qué pose en los de los otros lados. No, ya, entonces te faltaron los anaranjados fosforescentes. ¡Ya! ¡Hija de tu madre! Los anaranjados fosforescentes, los verdes, los que te llevaste a la playa. Ya, y que no volvieron. No, hombre, Mari, aquí está habiendo un quemón de gente. Ok, vamos a, a lo que te iba a preguntar es que de esos que mencionaste, ¿te acuerdas cuáles son los rotos o no? Sí, los negros y los rojos. Ok, gente, Mari es muy observadora, por eso sus consejos para lavar la ropa son importantes, ¿verdad? Sí. Exactamente. Estábamos entonces con el jabón líquido para los de los colores, el jabón en polvo puede ser para las cobijas y demás. Sí, cobijas, lo demás. Ok, y yo tengo una duda muy grande, ¿qué onda con el jabón en barra? Por ejemplo, el marca jabón sote, ¿ese qué onda? ¿para qué se puede usar? Ese lo puedes lavar cuando estás en el lavadero, que lavas a mano, que puede ser la ropa que no se pone en la lavadora porque es ropa delicada. ¿La ropa que qué, verdad? Es que no se pone en la lavadora. Ah, sí, señor. Sí, sí, sí. Porque es ropa delicada, entonces, este, nomás le das una talladita en el lavadero y si es una mancha que le quieres poner el jabón sote, le pones directo a la mancha y ya. Creo que tienes que acercarte un poquito más. ¿Ahí? Ahí está, perfecto. Perfecto. Ahí estás muy bien. Si es una mancha con el jabón sote, más o menos, ¿qué tipo de manchas podría haber en la ropa? Este, puede ser que los niños o las personas mayores, este, que... ¿Vamos a brincarnos eso? Ok, ¿que se les tire ropa? Sí, algo que están comiendo. Ok, perdóname, es que dijiste los niños y las personas mayores y dije, no. Bueno, todo clase de personas, ¿verdad? Mayores, medianos, chicos y grandes. Ok, ahora, también puede ser manchas de tintas de pluma, por ejemplo, eso ya no se quita, ¿verdad? No, eso ya no. Ya valió madre la prenda. Sí, ya, mejor vuélvetela a poner, pero ya. ¿O en qué? En tu casa, ya no puedes salir. Ah, ya no, para que nadie te vea, exactamente. ¿Los adolescentes? ¿Qué tiene? Pueden quitar. Los adolescentes que andan jugando. Que andan jugando. Que el, ya ves que a ellos les vale, ¿verdad? Les va a gustar, les vale madre, sí, se ensucian, manchan. Llegan, se quitan la ropa y ahí la dejan, ¿eh? Ya cuando uno la agarra para lavarla, ay, pues mira nomás lo que traen. ¿Sí? Bueno, ya. Ok, este. Ya le puedes lavar el, la manchita que traen. Sí, sí, sí. Y luego ya. Hay muchos adolescentes que nos ven, Mari, por eso estamos tratando de, ¿no? Sí, no, pues. Es, qué bueno, este, el jabón sote es para manchas específicas o algo así. Hay jabón sote ya para, en polvo. Ok. Sí, ya lo puedes poner en la, se lo pones a la lavadora en la ropa blanca. Ajá. Este, y queda excelente. Muy bien. Está muy bien. Terminando entonces el ciclo de lavado, de la lavadora, ¿no? Porque la lavadora es la que hace el trabajo prácticamente, o sea, echas la ropa. Claro. Y la lavadora es la que está en chinga, ¿no? Sí. Y por eso Mari dice que... De buenas que se inventaron las lavadoras. No, sino que chinga. No, no, sí, pregúntame a mí. ¿El qué? ¿Te tocó? No, nosotros cuando estábamos, mi mamá nos ponía que le ayudáramos a lavar. ¿En dónde, en lavadero? No, en un baño. Eran los baños. ¿Cómo? Unos ollas así, todavía los venden. Y tallador. ¿A mano? Sí, lavámonos a mano. Pues por eso saliste con unos brazotes así. Ah, mira, mira, mira. Hijo de su madre. Casi 100 kilos, pues quién... Ay, cálmate. Tu madre no sabe. Cada brazo vale, digo, pesa 40. Oye. Vamos a seguir, este, hablando... No, pero sí es cierto eso de los... Sí, los baños y los talladores, sí. Eso es verdad. Oye, me gusta, me interesa el tema. Sí. Yo eso no lo había escuchado. Oye. Yo había escuchado que iban a lavaderos. No, no. O sea, lavaderos así grandes o cuando es un río que la gente se acercaba y lavaba ahí. Nosotros también íbamos al lavadero allá cuando vivíamos en Aguascalientes. ¿Viviste en Aguascalientes? En Aguascalientes. Yo no sabía. Sí. ¿Cuánto tiempo? Allá fuimos, duramos como tres años. Ah, su madre. Mi papá se fue para allá y luego ya nos fuimos todos. Mi mamá cuando nosotros estaban los chiquillos. Sí. Tenían como diez años. Ah, ok. Y ya nos llevaba mi mamá que le decían a la cabaña. Así. ¿Pero qué es la cabaña? Era un río. Un río, pero así le decían. La cabaña. Y luego ya este era el río. Sí. Y lavábamos en, nos llevábamos un lavadero que tenía mi abuelita. Un lavadero cuadrado. Ajá. No era redondo, era cuadrado. Ok. Pero ahí mismo tenía ya como el tallador. Ok. Y ahí tallábamos. Y le ayudábamos a mi mamá a lavar. Y luego ya terminábamos y enjuabábamos la ropa en el, en la, en la corriente del agua. Bien bonito. Muy bonita, ¿cómo se dice? Infancia que tuvo. Infancia. Sí. Qué bonito. Qué tío. Y luego íbamos al río y luego había un río, había el río donde salía el agua que parecía agua mineral, así como manantial. Agua de manantial. Sí. Sí, mineral. Te imaginé echándote unas cobazas ahí, María. No, el agua calientita. O unos huiscachos o algo. Cacahuatitos y fritos en un lado. Chavalis, estoy, hago el agua mineral, aquí está el agua mineral. No, vénganse. No, pero estabas más chica. Sí, estaban más chiquitas. Entonces, ¿qué? Perdón, ¿salía el agua de manantial? Sí, calientita. Bien. Ok. Y bien rica que estaba el agua. ¿Y te podías meter a nadar y todo? Sí. Ya te, o a veces mi mamá iba a lavar y nosotros nos poníamos a jugar ahí en el agua y cuidábamos a los más chiquillos. Pues yo tenía 10 años y lo seguí mi otra hermana y lo mi otro hermano. Que se te fueron tres hermanos, ¿no? Una vez en el río que dijiste, ay, se me perdieron. Ay, sí. Ya no los regresaron. Qué metido. Porque dijo, mamá, déjalos, es una tortilla menos. Pues dije, bueno, está bueno. Ya. Ay, Dios santo, Dios santo. Y luego yo le decía, decía, no, ma, no, es una tortilla, son tres, porque se fueron tres. Bueno, está bueno, déjalos. Los encontraban allá donde el manantial iba a dejar allá el río, en la cabaña. Oye, interesante historia, Marín. Ya salió una historia sin querer. Sí. Interesante, interesante. Pues me da... Todavía tengo un baño. ¿Ahorita? Sí, en mi casa. En tu casa. Sí, cuando quieras te mando una foto para que lo pongas. No, 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 estoy muy bien. Ah, bueno. Para que lo pongas aquí. La foto. Ah, ándale, mándale. El baño y el tallador. Mándale para ponerlo aquí al final de... Sí. El baño y el tallador. Sí. ¿El tallador qué es? El cuadrado así, de vidrio. De vidrio. Sí, hay talladores de lámina y de vidrio. Mari, esto es una explosión de cultura que no tenía planeada para este episodio. O sea, ya estoy entendiendo y captando otras cosas. Sí. Ya me ves toda china y con el hueso aquí arriba. No, no, no. No necesariamente. No necesariamente, pero sí, me sorprende mucho la historia esta. Está interesante. Yo creo que, mira, nosotros estamos hablando del proceso de la ropa y demás. Vamos a tener que dejar el proceso del secado de la ropa y del guardado y doblado de la ropa para el siguiente episodio. Ah, ok. Pero ya aprendimos ahorita bien exactamente cuáles son los mejores jabones recomendados por Mari para eso. Sí, el jabón sote muy bueno. Muy bueno. Muy bueno el jabón sote, sí, exactamente. Nomás no le pongan mucho cloro cuando es ropa blanca porque el cloro sabe maltratar la ropa. Como que te la... no te dura mucho. El cloro maltrata. Sí. Con razón aquí te decimos el cloro de esta casa. Porque todo maltrato. Ahí viene el cloro. A todo y a todos. Ah, sí. Todo y a todos. Sí, soy un pan de Dios yo, hombre. Ay, Mari, por favor, Mari. La gente piensa que eres bien chida, pero no saben, no saben. Un pan de Dios. Ok. Toda la gente me quiere. Donde quiera, donde quiera. Eso es verdad. ¿Dónde vas? No. ¿Cuándo vienes? Hasta la otra semana. No, ¿por qué? Y así está aquí la gente, ¿eh? Sí. La gente es como, ¿cómo que ya se acabó el podcast? Y que no, hasta la otra semana. Sí. Sí, te extraña. Mari, fue un gusto platicar contigo. Vamos a dejar el tema de la doblada y la secada de la ropa para la próxima. Ok, está bien. ¿Quieres que anuncie lo de los tamales? Sí, estoy en... ¿Segura? ¿Es palabra? ¿Segura? Sí. ¿50 tamales? ¿Pero que sean para 5 personas o qué? No, pues los que tú quieras. ¿Los que yo diga? Sí. ¿Así como 10, 10 y 10? Sí, pues lo que tú quieras. ¿O 20 personas? No, es mucha chinga para ti. No, digo, una docena... ¿De personas? No. Una docena son 12 tamales. Por eso, pero es mucha chinga. Pues son 50, 60 tamales. Pues ya se fueron más. Son 5. ¿Cuánto sale de una amasada? Una ahí, meneada. Como de 2 kilos. De 1 kilo salen 2 kilos. De 1 kilo de maseca salen 2 kilos de masa. De 1 kilo... Y... Y vienen saliendo como 60 tamales. Ah, bueno, entonces es nomás una. Sí. O sea, yo pensé que te ibas a poner dos veces. No, eso no. No, 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 no. No, nomás una. Sí. Pero, por ejemplo, no estás considerando cuántos me vas a dejar aquí. O sea... Ah, no. Eso es aparte de lo que te voy a dejar a ti. De lo que te voy a traer. Te voy a regalar de Navidad. Mari me está haciendo una cara. Sí. Aparte te voy a dejar algo así. Te voy a dejar algo de Navidad. Vas a ver. En serio, Mari. Ay, de Navidad. Ya vamos a tener un especial de Navidad aquí. Sí, ok. Sí, estaría muy bien. Bueno, los tamales. 5 personas o 10 personas de 5 tamales. O 12 personas. 10 personas, 5 tamales cada quien. ¿5 tamales? Sí, pero para que alcancen más y que prueben tu sazón. Ah, bueno. Está bien. Como tú digas, yo digo 60 tamales. Ándale, ya te puse 10 más. Ah, che, si no te estoy regateando tamales. Bueno, los tamales. Sí. ¿Las tortillas de harina del otro año? Para el año nuevo. Ah, para el año nuevo. Sí. ¿Por qué? No, está bien, está bien. Tamales. Si tú quieres las tortillas de harina de Navidad. Hijo de su madre. Los tamales para el año nuevo. Y tú digas. Y ya vas a empezar a patrocinarle aquí a la gente. Sí. Oye, duré tiempo vendiendo tortillas de harina en un mercadito. Y luego, aquí no se ha visto nada de esa experiencia. Sí, no, pues, fíjate. No, pues me estoy fijando. O sea, aquí como no. De un mercadito a otro iban y me buscaban. ¿Por las tortillas de harina? Por las tortillas de harina. Sí. Gente, pendiente de las tortillas de harina. Es emocionante. ¿Por qué? Porque el que esté haciendo la gente fila, dábanos 10 tortillas por 12 pesos. Está con madre. Pero excelente. ¿Por qué no las vendes aquí? A lo mejor hay gente que te quiere comprar. Mira, ya sé. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a ver. Vamos a hacer. Vamos a ver. Los tamales giveaway. O rifa. Ok. Rifa. Rifa, la lotería. ¿No? Para los tamales. Tú di, tu dinámica y los tamales están ahí. Y luego, ¡eso chinga! ¡Ay! ¡Ay! No, ojalá si fueran para cambiar sábana. Ya, te puse las de franelas de frío. Tengo que cuidarte. Porque luego yo digo, Mari, estas sábanas ya están. No, no, aguantan ahí otra semana. Y pinches sábanas ya. Ya huelen a quién se cuanta gente. Yo no sé quién se acuesta en la cama. No, no, nada más yo. Ahí está. ¿No como que cuanta gente? No, es un decir. Ah, ok. Aquí vamos a cortar. Ok. Ok. Gracias, Mari, por este episodio. Despídete de la gente que nos está viendo. ¿Ya tan pronto? Ya, ya pasa. Ya nos pasamos del tiempo. Bueno, gracias. ¿Tú quieres más? Pues espérate. Espérate. Gracias por habernos acompañado. Esperemos en Dios y estemos la semana que entra. Esperemos. Sí, sí, sí. Porque ya sabes. Hay que estar. Ya prometimos los tamales. Ah, ok. Ya nomás que entregues los tamales y ahora sí ya. Ah, adiós. Bye. Gente, suscríbanse por favor a este canal de YouTube. Gracias por ver el rebote. Arroba Lord Marco Polo. Sí voy a rifar tamales de Mari. ¿Sí? Sí, verdad. Va a haber un giveaway de tamales de Mari y después ofrecemos tortillas. Que acá ahorita no tengo nada que hacer. ¿Cómo? No tengo tele. Ah, es que no tienes tele. Sí, cierto. Sí, cierto. No tengo nada que hacer. No, no, no. Está bien. Puedo, ese tiempo que... Que invertías viendo la tele. Sí. Exactamente. Lo puedes hacer en otras cosas. No, hombre, brutal. Entonces, mira, las tortillas de harina, luego hacemos negocios. Empezamos a vender así de paquetitos de 10 tortillas. ¿En cuánto los dos? Este, bueno, hace 3, 7 años eran... No, 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 los damos en más. 13 pesos 10 tortillas. Sí, el número 13 es excelente. Yo te contacto con la gente y me quedo con un... Tú 3 y yo 10. Fíjate que me parece justo. Sí, está bien. Porque yo soy un pendejo, para yo no sé hacer nada. No, 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 no. Es tu business. En serio. Es tu business. No estuvieramos aquí enfrente tú y yo. ¡Ah, hijo de su pinche madre! ¡Ya nos pasamos un chingo del tiempo! Gente, gracias por habernos visto a mí y escuchado a Mari. Este, nos vemos la próxima, ¿verdad? ¿Que te siguen en tus redes sociales? Todavía no. Todavía no. No, no, está bien, ni te metas. Así estamos bien. No, pero el negocio sí hay que hacerlo. Sí. No estaría nada mal. Ok. Y sí va a haber gente que quiera tortillas de Mari. Y ponemos el logo del rebote y nos ponemos ahí. O me pongo yo nada más y tú te ponemos en sombra. Sí, taqueando, fíjate. ¡Qué padre! Cállate los ojos. No, ya nos salieron un chingo de temas. Gente, gracias. Suscríbanse. Nos vemos la próxima. Chao. Bye. Cuídense. Dios los bendiga. Tú me avisas. Cuando tú me avisas, se acaba. Ya. No, 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 no. ¡Gracias!